Buenas gente, ¿tale estáis? Espero que bien, yo soy Revio y estoy con una nueva noticia, esta vez de MotoGP13 2013 Y bueno, la noticia es que la demo de este juego llegará el mes que viene En la cual podremos escoger entre los motoristas, Valentino Rossi o Marc Márquez Conozco a Valentino Rossi, a Marc Márquez no lo conozco, no tengo ni idea de quién es Sé que Valentino Rossi es bastante famosillo Y podremos jugar en modalidad de carrera rápida de tres vueltas por el circuito de Cataluña Y bueno, pues os dejo en la descripción un tráiler, ¿vale? Un tráiler en primera persona corriendo en una carrera por si queréis echarle un vistazo Y a partir de ese tráiler, como si os gusta o no, descargaros la demo, ¿vale? Así que eso, tenéis en la descripción un tráiler por si queréis echarle un vistazo Y nada chicos, hasta la noticia, a ver si os ha gustado el vídeo, dale a suscríbete Y nos vemos en la próxima, adiós